57 dividido entre 3. Siempre se empieza con este primer número. Como es mayor o igual que este número que está dentro, podemos empezar con el mismo 7. A ver, 3 multiplicado con qué número te da cercano a 5. 3 por 2, 6. Se pasaría, entonces me quedo con 3 por 1, que es 3, ¿verdad? 5 menos 3 es 2. Como ya resté, baja su compañero 7. Ahora, 3 multiplicado con qué número te da 27. Sí hay exacto, 3 por 9, así que 3 por 9, 27. Ahora se resta, 7 menos 7 es 0. 2 menos 2 también es 0, pero ya hemos colocado un 0. Suficiente con un 0. Ahora, como ya no hay número que baje, y acá el último quedó 0, significa que acá termina la división. Resultado, 19. En las pantallas finales hay más ejemplos, así que aprovecha. Gracias.